Este año, debido a la pandemia, el Día de Recordación fue bastante distinto a lo que estamos acostumbrados. Esta vez, las redes y el Internet se convirtió en nuestro mejor aliado para poder honrar a aquellos soldados caídos en el campo de batalla. En algunas ciudades sobrevolaron aviones para honrar a aquellas personas que recordamos el día de hoy. En el caso de la ciudad de Dunwoody, su alcaldesa encabezó la ceremonia virtual en donde también tuvieron a otras personas honrando a aquellos que han dado su vida por nuestra seguridad. En el caso de Alfareta, uno de los momentos más emotivos de esta ceremonia virtual fue cuando este soldado, Martin Farrell, dio un discurso. Seguido de la lectura de cuatro cartas de soldados que ya no están con nosotros, pero que en sus cartas, en su momento cuando las escribieron, describían lo que se siente, vivir una guerra. Y la tradición que sí se continuó es la de colocar banderas en las lápidas de aquellos que perdimos en el campo de batalla. Aunque las ceremonias este día de recordación no se hicieron en persona ni con ningún tipo de audiencia, fueron igual de emotivas. Desde el Cementerio Nacional de Marieta, les informó Josianet Díaz Sánchez.